¡Ay, pero cómo cortan estos cuchillos, virgen de Dios! ¡Madre mía! ¡Venga, va! Ya lo parto yo. ¡Ay, ya que vamos! ¡Esquima! ¡Espera! Un poquito de... Y te voy a contar un secreto que no sabías. ¿Cuál? Para que se haga hay que encender el fuego. ¡Hala! ¿Qué pasa? Lo que vas a aprender hoy de cocina, yogurina. Vas a salir de aquí hecha toda una drag chef. Cuéntanos cómo conociste a tu salvador. O sea, a Tacho. Bueno, ¿cómo nos conocimos, Tacho? Pues nos conocimos celebrando mi 50 cumpleaños. Hice una fiesta y tú viniste a actuar al garito donde lo celebramos. Exactamente. Y ahí te conocí. Cantaba todas las canciones. ¿Te imaginas un mundo sin plumar? Un arcoíris en blanco y negro. Un baño sin espuma. ¿Qué pasaba? Te digo que no matrimofobia acaba ya con esa vieja historia.